Señor consejero, dada la situación del actual sector turístico, con una disminución de la oferta, una importante caída de la demanda y una búsqueda por el turista por espacios abiertos, tranquilos y de confianza, y debido a la situación tan grave del sector, ¿cómo valora el comportamiento del sector en nuestra comunidad en la atención al turismo rural? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, pues sin querer lanzar las campanas al vuelo, la realidad es que la demanda continúa prefiriendo la comunidad de Castilla y León como su destino en turismo rural. Muchas gracias, señoría. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Señor consejero, ¿podría apagar el micro, por favor? Gracias. No hace falta el micro, pero bueno, de vez en cuando hay que… para escucharnos todos. La verdad, lo primero, lógicamente, como arandino y ribereño, lanzar ese mensaje de apoyo al confinamiento que sufrió la ciudad de Aranda de Duero y la comarca y tantos otros pueblos como Iscar, Portillo, en fin, Cantalejo, etcétera, Carrascal del Río. Yo creo que la Junta tiene que trabajar y más en este también sector turístico que nos ocupa ahora mismo. Efectivamente, yo creo que los datos… empezamos el año 2020 con un sector totalmente plagado de reservas. Era un año inmejorable, pero desde luego vino el COVID-19 a estropearnos la historia, nunca mejor dicho. Yo creo que algo bien se está haciendo desde la Consejería de Cultura y Turismo para que, a pesar de todos los pesares, a pesar de salir los últimos de la desescalada, hemos mejorado unos resultados que, sobre todo en el mes de julio, han sido magníficos. De verdad que agosto se ha complicado más, lógicamente, con estas alarmas sucesivas, no solo en Castilla y León, sino, como estamos viendo, en todo el territorio nacional y que esperemos que de una vez por todas se puedan solucionar. Ojalá llegue cuanto antes esa vacuna que tanto ansiamos y que de una vez ponga fin a esta situación. Pero, mientras tanto, tenemos que trabajar y, desde luego, hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo, que se ha subido en Castilla y León un 13,2% y ahí están los titulares de muchos medios de comunicación en Turismo Rural en el mes de julio. Y eso que los datos en España han caído un decaimiento del 10%. Desde luego, no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando con ese espíritu constructivo, con esa humildad que nos tiene que caracterizar y, desde luego, apoyándonos en todos los sectores. Todos somos necesarios nunca. Yo creo que se hace bien el trabajo, a pesar de esas campañas de turismo que otros han promulgado y han dicho que eran escasas, ha calado y está calando que el turismo en Castilla y León es un turismo de calidad, es un turismo activo, es un turismo que queremos que no haya turistas, sino viajeros, gente que se impregne de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro gran patrimonio natural e histórico que atesoramos y de nuestras gentes y costumbres. Y lo decimos con orgullo. Y antes que se me olvide, ya que nos hemos refirido a Aranda y a esa comarca, hay ejemplos de verdad envidiables y encomiables. Aza, un pequeño pueblo de 30 habitantes con un alcalde joven, Antonio, y una emprendedora como Patricia, que a pesar de los pesares en el mes de julio han abierto una casa, ha abierto una casa de turismo rural y un restaurante. Y desde luego son ejemplos, como otros tantos, por silos y por rutas muchísimas pequeñas localidades de Castilla y León, por Salamanca, por León, por todas nuestras provincias. A pesar de todo, el turismo rural es un turismo que está fortalecido, que lo está pasando mal, lo estamos pasando mal, pero desde luego tenemos que tener esa convicción y ese apoyo rotundo y claro para que así sea. Decía Marco Aurelio que lo que es bueno para la colmena es bueno también para las abejas. En este sector es comunitario. El turismo está implicado con fomento, está implicado con sanidad en este caso. Estamos implicando todas las consejerías para que este PIB fundamental de casi el 13% en Castilla y León siga aumentando, siga consolidando el trabajo y el futuro y la historia y el futuro y el devenir de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Gracias, señoría. Así es. 2020 comenzó con unos números extraordinarios. En el periodo de los meses de enero y febrero, la comunidad acaparó el 20,20% del total de viajeros y el 16,78% del total de pernoctaciones del turismo rural en España, consolidando su liderazgo. Pero, evidentemente, el 14 de marzo todo cambió. El estado de alarma vino a dar un giro de 180 grados. El desplome de los datos los tenemos ahí. Es una catástrofe. Somos conscientes. Yo he dicho antes que estamos contentos, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo. La Consejería de Cultura y Turismo desde el minuto cero se implicó con todo el sector. Se implicó, no se implicamos. Les escuchamos. Hemos mantenido reuniones con el sector, con los subsectores, en la Mesa Autonómica del Turismo, con cada uno de ellos a través de la Dirección General de Turismo. Y si algo hemos hecho, creo que algo hemos hecho, es a través de esta escucha, a través de estas sugerencias, las aportaciones, adoptar las medidas. Algunas de ellas, como ya sabemos, salieron publicadas en esas líneas de ayudas, en ese decreto en el que mantuvimos que era un sector estratégico, y así lo dejamos negro sobre blanco. Y otras ayudas u otras iniciativas que también, apoyados en el sector, lanzamos. Una de ellas ha sido esa campaña de Castilla y León Inspira. Parece ser que, a pesar de los pesares, ha inspirado a muchas personas, ha inspirado a muchos visitantes, sobre todo turistas nacionales, que ha sido el elemento codiciado en estos meses. Porque, evidentemente, con la caída de turistas extranjeros, las prohibiciones, las medidas en los países de origen, era algo que todo el mundo codiciaba. Y hemos sabido, a través de esa campaña, a través de la creación de ese sello Turismo de Confianza, también apoyados en las asociaciones y en el sector. Pero, sobre todo, yo lo dije ayer también a una pregunta de la prensa, sobre todo, apoyados en un sector que se ha sabido adaptar, que es muy profesional y que, en todo momento, ha sabido tomar las medidas también que sabía que tenía que adoptar de la mano, en este caso, de la Consejería y del Gobierno de la Junta. Y a ellos, en primer lugar, debo agradecerles. Pero no solo agradecerles, sino que vamos a seguir apoyándolos. Vamos a seguir apoyándolos con medidas económicas. Vamos a seguir apoyándolos con esa campaña que vamos a centrar en el otoño, en ese turismo más urbano, más hacia el hotel, más hacia la enogastronomía. Pensamos que el otoño y el invierno debemos centrarlos, sobre todo, en ese tipo de turismo, sin olvidar, por supuesto, al turismo rural, sin olvidar, por supuesto, a Aranda y a la comarca. Eso es importantísimo. Y también, sobre todo, con medidas que ya estamos consensuando con el sector para dinamizar, precisamente, todo ese sector, para dinamizar la venida de viajeros. Sin lugar a dudas, son unos datos muy buenos. Como hemos dicho, hemos duplicado un 94,7% los datos de venida de turistas a nivel nacional, a nivel nacional con el 3,7% que representamos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Bueno, son los números y serán las asociaciones, serán los ciudadanos los que lo tienen que decir. Nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando duro, centrados en la tarea que tenemos que hacer, en esa política útil que les debemos a los ciudadanos para que al final beneficie a todos los ciudadanos de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.